Chone, 26 de mayo de 2016, convocatoria número 021. Amparado y de conformidad con lo expresado en el artículo 316, en concordancia con el artículo 318, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Desentralización, convoco a sesión ordinaria de los miembros principales del Consejo Cantonal para el martes 31 de mayo de 2016. La misma es que se realizará en la sala de sesiones a tres delgados, copiando del gobierno autónomo descentralizado municipal de Martín Chone, a las 15 horas, donde se dará tratamiento al siguiente orden de envío. Primero, contratación del quórum. Segunda, instalación de la sesión. Tercero, consideración y aprobación del orden del día establecido. Cuarto, consideración y aprobación del año número 19, 2016, del 17 de mayo de 2016. Cinco, lectura de comunicación. Seis, tratamiento del oficio de Chone 15, DPS, OFI 0013, de la dirección de la Procuraduría Síndica sobre el pedido de partición extrajudicial de los derechos hereditarios de un predio rústico ubicado en el sitio Gaspar de la parroteca convento de Antón Chone. Petición efectuada por los señores Carmen Ramona y Don Chico Urbano nursemanes Silvia, Dolores y Flor, María, Fidel, Barsia, Jorge, Antonio, Sanbrano, Fidel, Italo, Fernando, Sanbrano, Fidel, Libri, Arsenio, Juan, Ignacio, Yuriz, Aguberto, Clen, Astol, Bo, Gary, Gonzalo, Neve, José, Rex, Aguido, Jani, Elizabeth, Giler, Mendoza, de compromisar lo establecido en el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autología y Descentralización, siente el tratamiento del oficio de Chonex, CDPSOEI 00112, de la Dirección de la Procuraduría Síndica, memorando Chonex, 16 de PTNM 152, de la Dirección de Planificación, Certificación de la Dirección Financiera, y oficio de Chonex, 216-6-020, de la Comisión Especial de Vivienda sobre la Venda de un Viejo ubicado frente a la calle Pichinche, Lumiñahui, de la Ciudad de Chonex, a favor del señor Cristiano de Dos Morenas Reños Concesionarios, de conformidad establecida en la ordenanza que regula los procesos de legalización de los bienes inmuebles, mostrincos y vacantes, ubicados en zonas urbanas y poblados, zonas de expansión urbana, dentro del perímetro urbano y sectores urbanos de la provincia del Cantón Chonex, 8. Tratamiento en primera instancia del proyecto de ordenanza para la aplicación de la disposición de la ley orgánica de solidaridad y de colectividad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas habitadas por el terremoto del sábado 16 de abril de 2016 en el gobierno autónomo centralizado municipal del Cantón Chonex, 9 informes de comisión, 10 informes del señor alcalde, 11 clausura. Primero, contratación del foro, señores concejales. Tenemos nueve concejales asistentes más su presencia, señor alcalde. Siguiente punto, instalación de la sesión. Tercero, consideración de la aprobación del orden del día establecido. Acabamos de escuchar a la subsecretaria de Número, la señora Ariadna Saldana, que nos dirigió el consejo previo a la sesión. Gracias. 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 pero estamos dándole a este lote directamente a este de las organizaciones americanas solo por esta ocasión porque no va a quedar reformado para los demás los demás lotes, el terreno y el más bajo de organizaciones directamente es para esta que está determinado hasta la manzana actualmente esa manzana es la que se va a reestructurar nosotros vamos a hablar estamos reestructurando la resolución yo quería conocer más de la de la de esta humanización sí, una humanización también para ganar para poder terminar el tema lo que está prohibiendo la Bada Revenida señor alcalde de la compañía facial como me explicaba en el informe que lastimosamente la reunión con la ministra fue el día de jueves y no pudió hasta el día de ayer retendar el informe de lo que él está solicitando de la información que tenemos en la dirección de la administración pues le repito esto fue aprobado en el 2011 o sea ya en la función anterior ya aprobó esta urbanización es una urbanización con todo el grupo de servicios o sea así está aprobada la intención de ellos de los promotores era que se le cambiara la figura de ya la urbanización sino de hacer lotes con servicios ahí sí tendríamos que reestructurar la amenaza porque le estamos cambiando el concepto a la amenaza pero por este caso para no incumplir con la amenaza solo estamos reestructurando la manzana F de esta 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 urbanización solo solamente la manzana F de la de la organización que ya fue aprobada por el profesor anterior por eso lastimosamente por cuestión de tiempo no se puede hacer llegar una una copia de lo que podemos hacer ahora de la implantación de cómo está aprobada y solo la manzana que está siendo reformada o sea eso sería en términos generales la porque si comenzamos a estudiar la organiza pasada centraríamos un tema que decir ya está ya fue aprobada o sea por eso no nos formamos mucho la parte legal pero de lo que el interior técnico que se habló ese día con la ministra era solo para no entrar incluso a esos términos era de reformar solo la manzana F si ellos deciden que 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 se propone con el objetivo de que hacia el futuro se pueda hacer más edificación nos van a pedir las mismas las mismas especificaciones en cuanto a medida yo si considero que se podría resolver con la realidad y este tipo mediante la resolución pero lo que nos dice el doctor Johnson en la parte jurídica es que si esa contemplación va hay que tratar la amenaza porque fue aprobada la amenaza en la parte jurídica de bien en la oficina así en tal caso el doctor ahí cambiaría el concepto porque el oficio nos pedían dos cosas una es que se reformara la manzana y la otra es que se permita que ya no se le ponga la organización sino lo tengo con servicio o sea fuerte lo que decía la ministra es que ahorita es en la parte de esto porque puede que en 15 días ellos vengan a la manzana y también la quieran comprar y para esto si ya se va a reformar la organización ya que se la se la reforme no como una organización sino como un lote de servicio pero ¿y ahí cómo se la va a reformar si todavía no está adquirido? no si piden que se reforme son los voluntarios todo esto los dueños de la organización pero ellos tendrían que presentar mediante una petición así lo hicieron yo de las dos peticiones que hicieron o sea la parte técnica lo que era más viable era reformar como una resolución la manzana por eso a esto no se puede enviar a la parte muy bonita para que no se ha sentido hay que hacer la salida por este efecto el terremoto y por la prioridad de comenzar hacer la gestión de la vida el que se dio lectura el que se dio 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 la parte medutada que usted dice o sea de cuántos quedan los los terrenos si que no puede haber ningún otro de los proyectos de vivienda que no tenga esa perilla eso lo hemos tratado eso es lo que conocemos proyecto de fraccionamiento o reestructuración de lotes aprobado un proyecto de urbanización conforme a tal de ordenamiento territorial los propietarios de lotes de terreno comprendido en el mismo podrán formular proyectos de fraccionamiento o solicitar al alcalde la reestructuración de lotes la aprobación de un proyecto de reestructuración de lotes producirá automáticamente la compensación de los lotes antiguos con los nuevos hacia el límite de los mismos esta compensación no causará ningún gravamen cuando la antigua propiedad no llegue a la superficie mínima a que se refiere el inciso anterior se obligará al propietario a cederlo en la parte proporcional por su valor comercial hay una moción presentada por el consejero Emilio Ponce Rodríguez para que se reforme el orden del día con el punto específico tratamiento en primera instancia de la reforma a la ordenanza de aprobación de la organización San Cayetano ubicado en la ciudad de Cichón la propuesta del consejero Emilio Ponce tratamiento en primera instancia de la reforma a la ordenanza de aprobación de la organización San Cayetano ubicado en la ciudad de Cichón dice eso porque así es el título de la ordenanza por ese caso yo sé que la ordenanza tiene muchas cosas pero solo que el día resolución se debería dar la lealidad para no ser a trabajar y resolver los problemas de la gente que está loca solo la manzana por eso se han educado mediante la resolución sin afectar la ordenanza porque si no en eso nos vamos a aprender mucha gente es decir ¿y cómo ahí la reformada? eso es lo que estamos pidiendo que si se puede ir mediante esa determinación que sea una resolución por este periodo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y vivienda que podamos analizar esa salvedad pero eso es lo bueno de todo esto es que el Ministerio está caminando sí está confiando en que todos vamos a ser sensatos y vamos a hacer cosas bien por chones se está está adelantando los trabajos y también sería bueno yo recuerdo cuando había aprobado en esta instancia lo de la lo de la la chocolatera la fábrica de chocolate después del tratamiento de vibristas y que hasta había reunido la comisión y todo lo demás se llevó al conocimiento objetivo de que no era vía ordenanza sino que era una resolución vinieron los los sabios yo digo así a la gente que sabe los sabios de la iglesia y dijeron que esto es de esta manera y de esta manera y nosotros ah nos dimos cuenta y se llevó a un lado eso y por eso es que ahorita entendemos todos que si queremos conocer algo más de la organización todos no tenemos la posibilidad de conocer ni siquiera donde está ubicada menos los clamos y todo eso para saber sobre qué vamos a decir sí o sobre qué pudiéramos decir lo contrario si hoy se hace un tratamiento se facilitan los instrumentos legales que hay sobre esto yo estoy aquí también leyendo lo que dice eso esa ordenanza la han dejado como un candado está muy bien objetivada allí y si es que hoy se hace el tratamiento en primera instancia aunque sea apurado pero luego nos damos cuenta de que hay otra o sea yo no creo que haya una dificultad por rectificar lo que se trata lo que se debe tratar es de hacer bien las cosas y hacerlas bien por choni y al menor tiempo posible porque quien sirve rápido sirve dos veces entonces aquí no se trata al menos yo creo que esa no es la intención de nadie aquí pero si es en realidad yo porque soy vecina de la organización y porque bueno cuando la comenzaron a hacer yo tuve un acercamiento con doctor solamente una resolución puede estar por encima de una ordenanza esta resolución únicamente no y no pues me voy a dar las palabras de la acercación y la acercación porque además de la reestructuración hay que quitar esos candados de la presencia exacto además de porque está prohibiendo el traccionamiento la reestructuración prohíbe el artículo 4 prohíbe en ese punto pues se acoge esa reestructuración de las instituciones fascales y que por encima de la presencia se pone el artículo excepcional de la correcto ese es el camino ¿cuál es la situación doctor? que si nosotros no vamos poniendo lo que estábamos diciendo ¿por qué muchas de las desplicaciones fracasaron? porque no se han respetado las normativas porque no estamos dejando los espacios que queremos hacer la parte lateral eso ya es una situación a nivel nacional que tenemos que ir con esas normativas de pronto nos parece que son ganados pero eso no exige la parte en planificación entonces yo no le veo que son tantos ganados por eso es la parte de la salvedad doctor lo que dice el doctor me parece interesante por ahora la probamos en primera instancia la reforma ¿no es cierto? con todas las las obsesiones que encontramos aquí y luego viene el proyecto para la segunda instancia porque lo que se quiere es que en este caso Medudic tenga ya la documentación legal para poder actuar y en eso estamos de acuerdo lo que pasa es que estamos viendo como que tiene mucho candado esa es la parte que nos da la no pero reformamos la ordenanza ahí no hay nada de nada porque el mismo consejo que la hizo hoy día la reforma y la ley eso lo permite es que no es el asunto de reformar toda la ordenanza sino por esta situación específica la parte que está albergando la ordenanza inclusive va a ser la ordenanza que es más fuerte y nos va a hacer más exigencia en tanto tiene que ver los terrenos para hacer estudios de suelo para ver las edificaciones van a ser más fuertes nosotros tenemos que garantizar como administradores de que hacia allá tenemos que ir no se trata de poner el candado sino de ir a preservar hacia el futuro la construcción en ese sentido o sea hay interordenanza actual es donde hay una prohibición que dice que se puede ir el fraccionamiento entonces eso también hay que incluir la reforma exacto porque doctor cuando se hace la reforma a la ordenanza en ese artículo 4 donde dice que no habrá fraccionamiento ni parcial ni total de la generalidad de la notización de la urbanización hay que romper el candado pero así como se hace el derecho se deshace por el carácter excepcional que vive la república de acuerdo al decreto de emergencia del presidente y de lo que ha hecho el poder candado etc pero para eso es por eso es lo que por eso es que hay que acudir a la ordenanza digo yo entonces le ponemos de ese artículo y aumentamos la reestructura exacto por lo que siempre se deberá referir los planos y no podrán ser deslumbrados ahora el artículo eso quiere que deslumbramos y hagamos ahora de 6 por 16 pero ahí no eso no es desmembración desmembrada es que no es desmembrada es desmembrada a ver desmembrada algo al momento ¿qué es desmembrada? ya desmembrada es que yo un lote lo hago dos acá lo que se quiere es que la manzana tiene por decir 30 y ahora sean 36 pero no es desmembrada por eso de estructura desmembrada lo mismo es bueno pero aquí en el diccionario se acuerdan una vez a mí yo tengo anotado cuando me digo el derecho de desmembrada es multilar cortarle y eso ¿qué quiere hacer? remis y conocer no se afurra cuando usted me dice ver que era lo mismo no pero el hecho ver que conocer la tengo en alta como redicto no doctora conocer es una cosa que le hagan conocer a usted nada más que aprobarla es otra cosa es bueno eso es lo que usted dice pero discúlpeme conocer es una cosa aprobarla no hay problema lo dice el doctor o sea por ahora pase primera está bien lo que yo digo es que no es desmembrada yo no la puedo o es desmembrada instancia de la reforma a la ordenanza de aprobación de la organización San Cayetano ubicado en la ciudad de Chol esta moción la apoyó la consejera Rocío Acosta López usted diría la moción ¿qué le dice con quién le no, le llame al doctor le dije hay una moción presentada por el consejero Emilio Conce Rodríguez mismo que ha emocionado modificar el orden del día incluir como punto específico el tratamiento en primera instancia de la reforma a la ordenanza de aprobación de la organización San Cayetano ubicado en la ciudad de Chol esta moción fue apoyada por la consejera Rocío Acosta López o sea en virtud de que lo vamos a hacer a los menos hay una moción presentada les invito a que ellos están de acuerdo levantar la mano por la consejera pasen un rojo y la van de que no se va a hacer igual que el consejero Con 10 votos, a favor, se aprueba la acusión. Siguiente punto, consideración y aprobación del acta número 19 del 2016, de fecha 17 de mayo del 2016. Se ha leído desde la lectura el acta de la sesión anterior y con las observaciones realizadas por la compañera Rodríguez Cueva y la doctora Marínez, pues, mencionó a que aprobemos el acta anterior. Gracias, señor. Apoyo a la mesa. ¿Por qué? Señoras y señores concejales, hay una moción presentada por la consejera Rocío Acosta-Floro, misma que ha emocionado la aprobación del acta, con las observaciones realizadas por la consejera Marínez García y la consejera Rodríguez Cueva-Alme. Esta moción va apoyada por el consejero Huesto María Doña Velázquez. Señor alcalde, señor concejales, pues, les invito, levante la mano que ellos están de acuerdo con la consejera. Señor alcalde, con diez votos a favor, se aprueba la acusión. Siguiente punto, lectura de comunicaciones. La iglesia de Chone, miércoles 25 de mayo de 2016, señor doctor Leito Galcívar y concejales Cantón Chone. De mis consideraciones, recibo un cordial salud de parte de la comunidad Clasegua, sector Los Almendros, y a su vez deseándoles éxitos en sus labores diarias. El motivo del presente es para solicitarles que por favor nos ayuden con los siguientes pedidos. Inspeccionar nuestras casas para saber si son habitables, ya que han quedado destruidas a causa del terremoto del 16 de abril. Y a su vez solicitarles muy encarecidamente raciones alimenticias, agua, medicina y rituales. Teniendo en cuenta que lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones al señor Ovaldo Aposta, director del Departamento de Desarrollo Social, sin darle la debida importancia a dicho pedido, diciéndonos que la prioridad de la alcaldía es la ciudad y no la parte rural. Además de ignorarnos y faltarnos el respeto verbalmente y con señas obscenas. De antemano le quedamos muy agradecidos, ya que el mundo no nos ofrece nada. Dios nos ofrece todo. Éxitos y bendiciones para que cada uno de ustedes y su familia notamos nuestros nombres y números de cedos. Doctor, esto nosotros enviamos al Desarrollo Social de este pedido. La siguiente comunicación. Bueno, oficio número GAC-SC-2016-07-OF. Chorio, 25 de mayo de 2016. Doctor, dentro de la CIVA, reciba el alcalde de nuestro cantón y concejales. Ciudad, de mi consideración. En calidad de concejales del cantón Chorio, delegada del Consejo Antidirectorio de la Empresa Agua Potable y Alcantillado, Churio E.P., y amparada en los artículos 18, numeral 2 de la Constitución y los artículos 1, 7 y 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me dirijo a usted como alcalde y presidente del Comité de Operaciones Emergentes COE para expresarle mi preocupación con la situación que atraviesa el cantón Chorio, en tanto los barrios, ciudades, las sectores y las áreas urbanas, así como las parroquias rurales por mano de agua. De acuerdo a la información presentada ante el Consejo Cantoral, el COE, que usted preside, declaró en estado de emergencia hidrosanitaria de la ciudad de Chorio, conforme a la resolución 06 del 7 de mayo del 2016, donde hace alusión con medidas preventivas que el abastecimiento suficiente de agua potable y segura, y una evacuación apropiada de las aguas residuales de la comunidad. En vista que he solicitado, y no me han entregado información oficial sobre las medidas de la gente para atender al clamor de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que piden agua y en calidad de consejada, me solicitan una respuesta a sus interrogantes y al no haber las reuniones mensuales del directorio como la establece el contacto, y en la ordenanza que atrique la empresa, solicito, se disponga a quien corresponda, se me haga entrega de manera urgente la siguiente información documentada. La planificación emergente para enfrentar la escasez de agua potable y segura en la ciudad de Caltón Chorio, informe de bienes y servicios prestados a partir del terremoto el 16 de abril por parte de los organismos gubernamentales, no gubernamentales y personas naturales del país y del extranjero para ayudar a la emergencia, agua, tanqueros, vehículos, donaciones, talento humano, etc. Esperando tener a la brevedad posible la información y alguna otra adicional, se me considere necesaria para poder responder a la ciudadanía ante cualquier inquietud, le expresó un reconocimiento. Obviamente, María Inés García Ló, concejala del Cantón Chorio, con copia al jefe político del Cantón Chorio, a la gerencia de la empresa agua potable y latera del Cantón Chorio y a los concejales. Señor alcalde, de eso también hay un documento que nos han hecho llegar de parte de la empresa agua del Chorio. Señor Presidente. Señor alcalde. Señor alcalde. Gracias. Una, la comunicación que es un informe que yo he pedido en calidad de concejala delegada ante el directorio de la empresa de agua potable y me ha llenado de satisfacción porque entiendo que se ha hecho eco que va a haber una reunión del directorio el día jueves. En todo caso, pues esperamos que para el juez y luego se pueda replicar a todos los concejales sobre la situación de la empresa porque cualquiera que sea la situación de que haya suficiente producción de agua, por eso le preguntaba antes de la sesión que este alcalde si tiene informes adicionales que han hecho personas que han derrotado. En todo caso, cualquiera que sea la situación, pues yo voy a esperar el informe y sobre todo la reunión del directorio para conocer de primera mano. En cuanto a la comunicación que también se dio lectura aquí, que la hacen entiendo moradores de... No sé por qué razón este original lo enterraron aquí, porque para mí que este es el original, este original, para que nosotros pudiéramos enterrarnos. Pero antes de esto, yo tuve la visita en mi domicilio el miércoles en la noche de una delegación de este sector, andaban 29 personas. Yo al siguiente día vine aquí para ver si era posible entrevistarme con el alcalde, conversé con el secretario, le dije sobre esta situación, dijo que ellos dejaron esta comunicación, entiendo, fue para la sesión de consejo. Pero bueno, aparte de eso, hoy día, nuevamente me comunico con él, yo el día jueves en la noche nuevamente en la tarde lo llamé a usted para ver si había una respuesta del alcalde con relación a esto, porque estas personas, yo les di mi número de teléfono y me estaban insistiendo. Luego de eso, no he tenido contacto hasta ayer, estuve también donde usted, y usted me dijo que ya se había derivado a trabajo social. Ahora, cuando venía la sesión de consejo, me contacté con una de las personas que son de este sector, porque aquí hay firmas, hay firmas, hay listados, hay números de cédula, y me dijeron que había metido donde usted, secretario, que usted les había dado el documento que había mandado al desarrollo social, y que la persona a la que hacen alusión aquí, o va a algo contra, director del departamento, nuevamente le dijo hoy día que no insistieran, porque él no les iba a dar absolutamente nada. Si me permito un ratito, voy aclarando para no tratar mucho de la situación. Toda la información que tiene que llegar de la parroquia es a través de la tenencia política. A ninguna lista que no llegue a través de la tenencia política, a través del presidente, a través de las organizaciones que tiene cada parroquia, le van a dar trámite, porque nosotros acá, como el departamento de desarrollo social, como MIE, ya no estamos levantando información, sino directamente con los militares. Entonces, en ese sentido, está la información para que sea directamente con ellos que la coordinen, y ellos los que van a llegar a los militares que están en la universidad, y ahí nosotros, de una u otra manera, cuando llegan a la lista, vamos y tratamos de persuadir para que se les dé la atención que están pidiendo. Entonces, no es cierto que nosotros somos los que damos la información para que ellos les puedan dar una respuesta, en ese sentido. Tratamos de persuadir, pero no es el departamento de desarrollo social que está encargado de esta situación. Pero eso es mucho más fácil. Por ejemplo, entonces la comunicación debió ser de una manera objetiva a estas personas, o a cualquiera que venga a comunistado, si pertenece a una parroquia, decirle que se dirija a través de, entiendo, el poder parroquial. ¿No es así? ¿Y qué cosa? ¿Se les ha explicado? Bueno, pero en todo caso, en la comunicación que se pasó no fue en ese sentido. Fue a esta persona que ellos hacen alusión y les dicen eso. Yo les explico, si queremos tratar el tema, ellos van a reclamar de pronto que lo piden al alcalde, que lo piden a otra persona, pero no somos nosotros los que manejamos. De pronto hubo una mala canalización de guiar a desarrollo social, pero no tienen ninguna respuesta que dar el departamento de desarrollo social, porque no estamos manejando desde ahí este tipo de relaciones, de ayudas. Para ir a hacer la valoración, he intentado para que la dirija al departamento de obras públicas, para que coordinen con los compañeros del EPE y vayan a hacer la evaluación. Entonces, considero que sería muy pertinente que se haga una comunicación a esta persona donde se les diga eso, que la parte de la evaluación del domicilio se lo hará posteriormente o cuando se haga la planificación y que la... que la persona que reciba, cualquiera sea uno, diez, las personas que vengan, hay que ser muy respetuosos y hay que decirles que esto tiene que ir al lado. No dudo de que alguien de pronto no tenga la suficiente compostura, pero hay que entender también que hay que hacerlo, compañeros, cuando no se les da la ayuda suficiente, vienen a argumentar otro tipo de situación. Continuemos con el interés de la situación. Bueno, de todas maneras, yo creo que usted debería poner un poquito en duda, un poquito en duda al comportamiento de este profesional. Sí, doctor, encantado de ver. Siguiente punto. Tratamiento del oficio Xone 15 DPSOF I00013 de la Dirección de la Procuraduría Síndica sobre el pedido de partición intrajudicial de los derechos delitario de un predio rústico ubicado en el sitio Gaspar de la Parroca Convencio del Cantón Toro. Petición efectuada por los señores Carmen Ramona y Domingo Urbano, Iler Zambrano, Pauso Enrique, Enrique, Enrique Antonio, Ilesinia Dolores y Flor María, Iler García, Agustín Estenio, Juana Luzmila, María Ángela, Hilda, Salvador Aguilar, Giles, Jorge Antonio Zambrano, Giles, Ítalo Fernando Zambrano, Giles, Lili Arsenio, Juan Ignacio, Yuri Dagoberto, Glenn Astolfo, Gary Gonzalo, Nebel, José, Nexar Guido, y Jaime Elizabeth Giles Mendoza. De conformidad lo establecido en el artículo 473 del Código de la Organización de la Autonomía y Descentralización. Dice en el orden del día, elevo moción a aprobar el pedido de la partición extrajudicial de los derechos hereditarios del predio justico ubicado en el sitio Gaspar de la Parroquia Convento del Cantón Chone, petición que la efectúan los señores Carmen Ramona y Domingo Juan Luzmila, Juan Luis Enrique, Nelcaria Antonio, Gilesinia Dolores, Mijlor María Aguilar García, Agustínia Esteño, Juana Luzmila, María Ángela e Hilda Salvadora Aguilar, Jorge Antonio Zambrano Aguilar, Ítalo, Fernando Zambrano Aguilar, Lili Asenio, Juan Ignacio, Yulita Roberto, Yulena Astolfo, Astolfo, Gary Gonzalo, Néber José Nex Alvido, Yenny Elizabeth Viller, Mendoza. Moción que la apuntamente en lo que determina el artículo 4.73 del Código Orgánico de la Administración Territorial de la Autonomía y Descentralización, así como en el informe de la Administración, así como en el informe de obra en original, en Secretaría del Procurador Síndico, el doctor Nelson Gómez Juárez, el informe del tratamiento de planificación, el certificado de la registraduría de la propiedad, el acta de defunción, el acta de defunción, así como los demás documentos que se encuentran a punto, necesito por secretaría, con todo y cada una de las cerdas, de ciudadanía. Señoras y señores, señores concejales, hay una moción presentada por el consejero Emilio Ponce Rodríguez para la aprobación de una partición extrajudicial de acuerdo al artículo 4.73 del CONTAC. Petición efectuada por los herederos de los señores Carmen Ramona y Domingo Urbano Fidel Zambrano. Propiedad ubicada en el sitio Gaspar de la Palabra del Convento del Cantón Chorro. Esa moción fue apoyada por los concejales Buenijo Mendoza Aurao y la concejana Lini Viteri. Señor alcalde, señores concejales, en aquellos que no están de acuerdo con esta moción, señor señor Saquitón, hay que levantar las manos. Señor alcalde, con 10 votos a favor se aprueba la moción. Siguiente punto. Tratamiento del oficio Chone 15 DPS OFI 00102 de la Dirección de la Procuraduría Síndica, memorándum Chone 16 del PTMEM 152 de la Dirección de la Planificación, certificación de la Dirección Financiera y oficio Chone 16-C-K-20 de la Comisión Estación de Vivienda, sobre la venda de un bien y pueblo ubicado frente a la calle Pechicha y iluminado de la ciudad de Chone, bajo bien del señor René Odinón Moreira Sedeño, profesionario de Composidad, lo establecido en la ordenanza que regula el proceso de legalización de los bienes de Montrincos y una cárcel sobre las zonas de la ciudad de Chone, zona de expansión urbana dentro del terímetro urbano y sobre la ciudad urbana en la parroquia del Cantón Chono. Quiero aprobar el pedido de venta del bien y pueblo ubicado en la calle Pechicha y Romiñago y de esta ciudad a favor del señor René Odinón Moreira Sedeño, moción que será fundamental en lo que establece la ordenanza que regula el proceso de legalización de bienes inmuebles en Montrincos y Guajalcán, ubicado en zonas urbanas y poblados, zonas de expansión urbana dentro del perímetro urbano y sector urbano de la parroquia del Cantón Chono, con la salvedad que se le corrija en el informe que presenta el departamento de planificación al nombre correcto del predicionario que son René Odinón Moreira Sedeño y no es René Odinón Moreira Sedeño. Muy bien. Apoyo la moción. Apoyo la moción. Para la aprobación de la venta de un bien mostrenco ubicado en la calle Pechicha y Romiñago y de la ciudad de Chone a favor del señor René Odinón Moreira Sedeño, posesionario. Esta moción fue apoyada por los concejales Osíbal Costa López y el concejal Junto Gargatoria Velazzo. Con la salvedad de que se corrijan los informes presentados por la dirección de planificación, el dilón por dilón, que es el nombre correspondiente. Señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde, hay una moción que se le da. Por favor, le invito a levantar la mano a aquellos que están en la mano. ¿Quién foto? A favor de la moción. Siguiente punto. Tratamiento en primera instancia del proyecto de ordenanza para la aplicación de la disposición general quinta de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto el sábado 16 de abril del año 2016 en el gobierno autónomo y centralizado municipal de Cantor. El gran daño, el gran daño, exactamente, fue el daño natural, porque no puede decir que no es natural, sino que no es terremoto, no es terremoto, no es tan natural, así es. Entonces, pero alcalde y concejales, yo aquí estaba viendo, yo creo que está muy bien, debería ser aprobada en primera instancia y luego que pase a la comisión de legislación para que en alguna instancia se le reforme ciertas cosas. Como por ejemplo, en la lógica y la razón, el artículo 8 dice, excepción del impuesto previo a los bancos y rurales, cuando el objeto imponible 109 con el cual se graba el impuesto haya sufrido una afectación total o parcial, que dará efecto del pago impuesto previo a los bancos y rurales correspondiente a dicho objeto conforme a los porcentajes y condiciones siguientes. Ahí dice, si el bien inmueble, caso difícil sobre el cual se graba el impuesto, colapsó o fue afectado, severamente la exoneración del impuesto previo a alguien que afectaba será del 100% para el año 2017. Yo aquí había puesto ahí, con la pincelita ahí por lo menos, porque aquí solamente sería un año, yo podría, yo pondría cinco años y yo, en este caso, yo me hago el análisis, por ejemplo, del señor que perdió la casa en la esquina, el señor se va, perdió toda su casa ahí en la esquina del cementerio. Entonces, y aquí está lo ilógico, dice, para acceder a este beneficio, el propietario del bien debe estar al día de sus obligaciones tributarias municipales. Es decir que, supongamos que él no haya pagado hasta ahora, porque él tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2016. Resulta que se le cayó en toda la casa, pero no se puede acoger a este beneficio hasta que no pague al día, hasta que no se ponga al día. Son cosas que como que no están a la par de la lógica. Y por eso, porque se le cayó en la casa, tiene que venir a pagar para poder tener el beneficio de lo que dice la ordenanza. Entonces, pero de todas maneras, yo veo que es muy positiva y que la aprobemos en primera instancia y la comisión de legislación que se reúna y medite el tema, ciertas observaciones, y luego en segunda instancia que hay un tema de fiscal. Y eso, y hay otras cosas más, para referirme sobre ese tema. Esa es mi moción, que se apruebe en primera instancia. Yo quiero hacer una acotación a esto. Bueno, primero, también hemos visto que ha llegado un documento también de la asambleísta Ricardo Zambrano, motivando para que nosotros como Consejo acojamos los beneficios que se pueden brindar a la ciudadanía a través de la normativa o de expedir una ordenanza para que se puedan plasmar algunas situaciones de la ley de solidaridad y corresponsabilidad social. Además de lo que había manifestado, entonces, Alwin con Ardantoña, es necesario, dice, el premio del bien, yo creo que hay que especificar que debe ser, la exoneración debe ser desde este año, porque este año es que ha ocurrido el terremoto y este año, o sea, no vamos a esperar que pase este año para que se acojan el siguiente año al beneficio, que lo necesitamos ya, que la gente que lo ha perdido todo, que ha perdido parcialmente sus cosas, necesita el incentivo, el estímulo de este gan cantonal a través de una ordenanza, pero es desde ahora. Y otra cosa que a mí particularmente me preocupa es esto que lo han puesto aquí como ensombriado, que al parecer los que han estado adecuando la ordenanza, han estado en duda, bueno, yo estoy suponiendo, pensando bien. ¿Por qué dice, fíjense, el siguiente párrafo, después del que leyó el consejero Alwin con Ardantoña, después de Daíl B, el artículo 8, el último párrafo que está sombreado, ahí dice, para acceder a este beneficio, el propietario del bien deberá estar al día en sus obligaciones tributarias municipales, que ya lo observó. Además, deberá constar tanto en el gobierno, tanto en el registro único del artificado, como en el registro municipal de casas afectadas, donde constará la calificación de afectación, severo o moderado, que para el efecto elaborarán las direcciones de planificación y obras públicas del gas municipal de Tantón Chones. Cuando yo le decía, le preguntaba a la señora subsecretaria cuántas eran las las inventarias que había para las casas de Chones, ella dijo que sí cuenta y que había otro estudio y que se iba a depurar. Entonces, basado en esto, alcalde, yo le pido a usted, a través del orientamiento respectivo, que nos facilite, nos ayude con el inventario que tiene, usted nombró el Departamento de Desarrollo Productivo y también nombró el Departamento de Desarrollo Social, que tiene un inventario hecho. Aquí dice la dirección, las direcciones de planificación y obras públicas. Entonces, los informes que hayan al respecto, que sean válidos para esto, porque también usted dijo algo que a mí me parece interesante, es que hay que cotejar, y la subsecretaria también dijo, hay que cotejar el informe que tiene el Mnubi, el informe, ella citó otra entidad de esta carta. Entonces, porque el INE, porque fíjense usted, que si nos referimos a que debe estar en el ingresado, la persona que va a ser beneficiar en el RUF, entonces, se dan tan poquitos, pues, porque como lo dijo, como lo dijo, no todos, ahora, si el GAN cantonal, si nos dirigimos a estos que están aquí, entonces, hay que, hay que, hay que, un poco concatenar esto, entre los organismos oficiales y el GAN cantonal, para que nosotros también, por eso le solicito a usted, que para las reuniones que va a tener la comisión respectiva, se pueda tener la información del levantamiento, catastral se llama eso, sobre las casas afectadas, las que están totalmente afectadas, las que están, como dice aquí, severa o moderada la afectación, para que también la comisión pueda tener un poco más de conocimiento al respecto. Y algo que yo quisiera, es una posibilidad que la he estado pensando, me he leído de todo el articulado de la ley de solidaridad y corresponsabilidad social, dice, yo quisiera preguntar si el, aquí está el de planificación, a ver, es que no lo vería con conmigo, por favor, pónganse de pie. Compañero, el centro comercial de Chón está dentro de las entidades con afectaciones? Sí. Sí, ¿y qué tanta es la afectación? A ver, nosotros tenemos un análisis de la parte técnica, pero el día que estuvimos unidos con la ministra, ella dijo que se estaba considerando o se estaba elevando los, se estaba contratando la consultoría para hacer los estudios de todos los edificios públicos en el canto de Chón, y nosotros pasamos un estado, el municipio, todo más o menos casi 20 edificaciones, van a contratar porque van a hacer estudios técnicos profundos de todas las estructuras y ellos nos darán su criterio, qué se va a devolver, qué se va a reforzar, o sea, se le pidió a ella eso y como había un rubro y entonces ese rubro lo vamos a hacer para Chón, quedó. Qué bueno, pero además esto, qué bueno este arquitecto que esto sea así y ojalá se pudiera recibir el beneficio para, como que actualizar también la infraestructura de las entidades públicas municipales, pero además yo estaba pensando en eso, que se puede aprovechar esa coyuntura y esto que es una tragedia pero que se puede tomar como fortaleza si se reemplazan las edificaciones que ya están, que tienen bastantes años de construcción y que habrán sido afectadas es también la situación del pedido de la gente del mercado. Si es que esta normativa permite que a esta gente se la pueda ayudar con este pedido que están los merulejos, la gente de arriba del patio de comida, los pedidos que han venido haciendo continuamente y que hoy día al subir la escalera estaba el señor Barreto y me entregó un documento que me dijo que era para todos los concejales, yo no lo he podido leer a uno. Doctor, me interesa un por ejemplo. Sí. En tanto y en cuanto nosotros veamos toda la amplitud de lo que dice en la ley aquí expresamente y pone manifiesto, para quienes, usted decía bien, cuántos son los que van a estar en el RUD, cuántos a lo mejor se quejarán porque no se les hizo una ficha y de pronto y de pronto se sientan perjudicados. Aquí dan todas las normativas de quienes tienen derechos y quienes no tienen el derecho para este tipo de desoneraciones. En el caso de los que han sido afectados totalmente, para quienes su activo o bien fue afectado severamente, se condonarán el 100%, se condonarán el 100%, pero habla de los intereses, no de la deuda que mantiene. Entonces la ordenanza mientras esté vigente, eso no le podemos donar, o sea, los intereses, todo lo que sea generado por intereses, entonces, como tenemos tiempo para comenzar, todas las sugerencias las podemos hacer ahí y las podemos hacer de la mejor manera, porque les digo, sin temor a levantar un falso testimonio, hay muchos que también tenían una pared de baratada y han comenzado a tumbar su casa, porque están haciendo el uso de que va a haber un bordo y no todos se van a calificar. Esa parte no la establece el municipio como el departamento que nosotros tenemos en planificación. En tanto y en cuanto, o sea, nos tengamos que acoger a esta ley que la están proponiendo, por eso está acá, para poder analizar y para poder dar el mejor tratamiento que tengan. Lo que sí es claro porque nosotros vamos a tener afectación en tanto y en cuanto se estableció un presupuesto para el año, haciendo referencia a quienes tenemos que pagar dos impuestos. Esto nos va a afectar porque la mayoría nos vamos a querer acoger a lo que no hemos pagado, a querernos acoger a este tipo de ordenanza, a este tipo de resolución de resolución que hoy día tenemos que nosotros tratar. En ese sentido, yo creo que es importante que hoy día se toman las decisiones por una permanencia y que se implemente lo más pronto posible y que todas las situaciones y observaciones lo hagamos pensando de que a lo mejor respecto del terremoto nos da una oportunidad para poder tomar las mejores decisiones para tener una mejor ciudad con todos los servicios. y que eso pues también nos lleve a la reflexión profunda de que si no tenemos recursos tampoco podemos ir nosotros desarrollando una mejor agenda en el que usted dice. También es verdad que en el Rural no ha llegado nadie a recordar la información y con muchas personas que no han considerado de pronto una o tres paredes o alguna casa que se le ha caído. También hay que tener su observación. Además, usted dice que hay uno u otra persona que haya tirado abajo una pared. Pero también hay gente que no ha estado considerada y no ha llegado ni la alcaldía o la parte de la municipalidad ni el gobierno. Sí, en eso yo no entero claro cuando conversaba con la subsecretaria de que es imposible humanamente llegar a todos los sectores. En convento el teniente político envió un informe donde daba la afectación de cuatro viviendas se lo quieren almorzar vivito. Después vinieron otra información de que hay cerca de 250 viviendas que han sido afectadas. Entonces, tener la coherencia de poder ir con un equipo a trabajar que tienen que ir a verificar después eso hay que hacer. y ahí están los presidentes de la Junta están los tenientes están los equipos del mismo porque en todo el territorio tiene que moverse los compañeros del pagar. Nosotros tenemos un equipo productivo que están apoyando que entran en moto que entran en carro que entran para todos los lados ellos tienen una información bastante ajustada que tienen referencial. Con eso nosotros vamos a aportar para tratar de que se llegue a eso. Los compañeros están trabajando del INE están en las parroquias estuvieron en el Canuto y ya se están moviendo a otra parroquia porque ellos personalmente van a verificar porque son las dos entidades el INE y el INE los que pueden llegar a la ficha y pueden conmemorar que la información sea fidedigna. En ese sentido sabemos que a lo mejor hemos tenido un sustento y un levantamiento de la base real de la base real. Entonces yo estaba gracias a la palabra. Yo decía que cualquier situación que pueda favorecer al sector productivo y también que pueda también favorecer a las personas afectadas si debe ser considerado una ordenanza. Y también entiendo la preocupación de que podrá haber por allí una u otra o algunas personas que quieran hacer su agosto en el mes de abril o ahorita en mayo tumbando si se le cayeron cinco ladrillos tumbar la pared entera. Pudiera darse el caso. Pero por eso que le decía cuando el día el siguiente día del terremoto que estuvimos en el cuerpo bomberos y aquí que era que se debía reemplazar toda la gente de desarrollo social y toda la gente de cultura y toda la gente de deporte y todo lo que pudiera ocurrir por barrio pero para filmar porque a estas alturas han pasado ya estamos aproximándonos a los dos meses o a los 45 días y ya en algunos casos no hay escombros en otros casos la gente ha podido remendar sus casitas en cambio en otros casos pudieran hacer caso lo que dice el alcalde que tumban las paredes para ser beneficiados y también si tenemos que reconocer por eso lo que le decía que igual con la información que nos va a dar productivo con la información que nos va a entregar este desarrollo social con la disposición que usted diera y la unificación además de obra pública nosotros también podemos tener una georeferenciación para que nosotros podamos saber porque cuando se dio alcalde cuando se dio el informe yo le decía yo he contado solo a lo que pertenece al trayecto soportito del hoy al faro yo conté 17 casas en un pedacito en los primeros días porque yo entonces si se ve la falta de objetividad al entregar la información y la gente que está aquí en chones clama y sin embargo en muchas ocasiones no es escuchada o no se puede visualizar porque no hay tal vez todo el talento humano no se despliega bien porque no hay la logística o porque a veces sencillamente no alcanza el talento humano pero la gente en los campos a los campos por último no todo el mundo sube la loma pasa el río baja el estero se mete por el monte la gente va por el camino mirando en moto y si la moto no ingresa la gente no se pone las botas entonces por eso es que si era importante tal vez nosotros no fuimos lo suficientemente pertinentes en esto pero queda mi inquietud este alcalde compañeros concejales y concejales que la gente del centro comercial si pudiera beneficiarse de esto pues lo tomaran en cuenta señor alcalde hay una moción presentada por el concejal Clinton a la doña vela señor concejal y también misma que fue apoyada por la concejala Rocío Acosta para aprobar para aprobar en primera instancia el proyecto de ordenanza para la aplicación de la disposición general quinta de la ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del sábado 16 de abril de 2016 en el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón ocho señor alcalde y señores concejales hay una moción presentada les invito con el que levante la mano a aquellos que están de acuerdo con esta moción señor alcalde 10 votos a favor de la moción siguiente siguiente punto tratamiento en primera instancia de la reforma a la ordenanza de aprobación de la urbanización San Cayetano ubicado en la ciudad de Chor planificación y turismo no reunimos mañana a 10 de la mañana hay que trabajar rápido para que empiecen los trabajos de la urbanización de San Cayetano y pase a comisión a la convención a la convención de la acción como el apoyo del departamento de la urbanización y el departamento de la urbanización y de la urbanización 18 de la urgencia y gracias a la mayora a las nueve se apruebe la reunión la nueve la ordenanza en primera instancia la reforma la ordenanza de las alcaldes y las regales presentada por el concejal Milton Argandoña Velasco para la aprobación en primera instancia de la ordenanza de aprobación de la urbanización San Cayetano esta moción fue apoyada por los concejales Jenny Viteri y Ceballos y la concejana Rocío Acosta los concejales que aquellos que están de acuerdo con esta moción les invito a que levanten la orden ya no voy se va a ser un abrumado la ordenanza dice la prueba y la taclazó una prueba eso es energía ¿por mí? ¿energía? ¿por mí? 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 la primera semana que transcurrió pudimos ayudar en ciertos sectores con nuestro aporte en los visitos y acompañando a estos sectores a las personas que venían a a dejar cierta ayuda a los mismos así está el caso por ejemplo el 16 de mayo en la reunión que tuvimos en San Antonio que les mencioné la semana anterior se me acercó el presidente del sector de Fundipino ahí habíamos acordado porque él me solicitó la ayuda a lo que decía que él es verdad este alcalde creo que hemos manifestado a todos los compañeros y compañeras concejales hay sectores rurales que no 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 están atentos así mismo como están bien hay quejas de ciertos sectores aquí dentro de la ciudad que tampoco se ha podido llegar en su totalidad entendemos la situación que está pasando nosotros no comprendemos pero las personas con las que yo he podido dialogar o que me han buscado de verdad a ellos se me hace un poco le cuesta entender que no es que no se haya tenido la voluntad para poder llegar hasta allá entonces el don Cleo en aquella ocasión se me acercó y me dijo que la parroquia el sector de justificadas no había sido atendido a través del consejo provincial me comuniqué con don Ingrid Núñez y él envió el día 18 de mayo a la técnica de desarrollo social ella también a la licenciada Leonor Zambrano quien hizo la visita casa a casa de este sector constatando así cuáles eran las necesidades que tenían cada una de las casas el día 24 de mayo ella me llamó para que la compañera se reintrodució de aquella visita que ella había hecho el día 18 de mayo se entregaron ahí ayudas de víveres carpas agua ropa pañales fue lo que nos pudieron traer de parte del consejo provincial y de ahí el 26 de mayo también se acompañó me llamó el señor el ingeniero David Díaz en este techo para que se le acompañara a entregar unos purificadores de agua a los albergues que habían sido destinados no solamente para el cantón Chone me tocó acompañarlos hasta dos aguas porque ellos no conocían tampoco a donde tenían que ir a entregar aparte de eso ellos me hubieran pedido que se lo les diera ayuda dentro del cantón San Vicente porque también llevaban estos impensadores de agua para ser distribuidos en la zona de Jama Canoa Pedernal de San Isidro estuvieron se les dio la apertura en la casa de mi mamá gracias a Dios tenemos un buen espacio y pudimos contribuir también de esa manera para que pudieran ser distribuidos estos purificadores de agua en todos estos sectores dentro de aquí de Chone se lo hizo en el albergue de aquí Chone Centro a buena hora justamente también estaban ahí los señores del Ministerio de Salud Pública y se pudo hacer un análisis del agua que purificaba purificaba nuestros filtros para que decir los señores se sintaban como dudosos del agua o sea como que no creían que se ponía agua ahí cruda o agua porque decían que este purificador está tan tan técnico de que pueden poner agua del río y sale totalmente purificada es muy utilizada en los sectores de África donde no tienen esa calidad de agua para el consumo humano hicieron la prueba salió favorable ellos agradecieron la colaboración el señor militar que estaba a cargo de este albergue pues lo tomó y agradeció también así mismo se dejó uno en el sector de la playita de San Antonio se le entregó al señor presidente de este sector el señor Franklin Saltos y él era iba a ser la persona encargada de ver el lugar donde lo iba a ubicar así mismo en este mismo sector alcaldes y le pido yo de favor también hay una señora Luz Herminia sacó mandal a la señora se le cayó también la casa totalmente es una viejita tiene 97 años créanme que se me partió el corazón de verla como estaba ellas también piden esa ayuda no les ha llegado nadie nadie absolutamente nadie por allá la señora a pesar de sus 97 años es una persona que no necesita pañales no necesita esa situación pero sí necesita que medicina alimentación la señora estaba a cargo de unas nietas pero ya las nietas no la atienden no están atendiendo una sobrina entonces sí que vayan sí esos son que vayan los señores de desarrollo social para ver cómo se pueden dar la mano sube esa parte de ahí por esa información debe llegarnos el presidente político el presidente de la diapos tienen ellos gente que está trabajando en mí si ellos no comunican a nosotros difícilmente nos van a pedir que el desarrollo social llegue para ellos si no nos llega la información de los compañeros si no nos aportan por esa información nosotros no podemos ir a a que vaya a un equipo técnico para hacer llegar a la parte de salud que vayan con la detención que vayan con eso tienen que apoyarlos tienen que ayudar porque pocas veces en la vacación que ellos entonces ahí sí queremos que nos ayude o sea no como policía sino antes para tratar de canalizar este tipo de situaciones bueno volviendo a los filtros se hizo la entrega en la planerita y cargaban uno para el convento y otro para la parroquia no se visitó allá por el tiempo no se alcanzó a llegar pero me decía Carlos que al regreso a Quito pues ellos pasarían dejando como es los filtros en estas parroquias de acá y así mismo se nos acompañó pues a bachillero y a y a tozawa en bachillero se entregó al colegio bachillero en tozawa al albergue de bachillero de tozawa que queda en la plaza cívica y se dejó uno en la en la parroquia en la luta en el sitio la pinguera el día 27 de mayo también si quiero hacer público mi agradecimiento al Rotary Club de Choni ellos me contactaron a través de una llamada telefónica donde me decían que tenían una una brigada médica que querían consultarla a un sector rural donde tampoco haya no se haya recibido la ayuda pertinente a ellos le habían recomendado casa grande no conocían igual los acompañé para el sector fue un día muy productivo se pudo atender a muchas personas allá hacemos un capillero mismo de verdad que ese sector tampoco ha sido atendido casa grande se llegaron con médicos clínicos se llegó con enfermeras en oncología también fueron psicólogos y llegaron para atender 90 pero se atendió como 120 personas en total de todo el área porque ellos realmente quieren llegar estos el Rotary Club hizo su contacto lo trajeron a través de la Fundación Solidaridad de Ecuador Asociación AICE de España el GAT Cantonal del Empalme y aportó también con la Brigada América del Centro de la Brigada del Centro de la Casa Grande alcalde me ha agradecido también la colaboración de las porquetas que han seguido prestando esa ayuda para continuar rellenando los solares que han sufrido con las casas caídas hemos seguido rellenando y seguimos pidiendo esa ayuda porque han hecho el trabajo que realizar en el Centro respecto también y ya con la subsecretaria de la vivienda también la gente sigue muy preocupada en el sector porque no han recibido las visitas de arriba de la consulta del alcalde no sé si se ha enterado el san antirio llegó una propuesta agua con que fue el terremoto. He leído algunos informes de parte de la empresa del Aguacutante, de que se estaba utilizando. En realidad, por lo menos yo lo he observado, que la dejaron ahí y nunca la han utilizado. La gente pregunta, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esa planta? ¿Qué se está haciendo? Yo le considero que usted, si usted conoce, ¿o qué se va a hacer esta planta? Sí, sí. Como principio, de mi parte, nos comprometimos en que haya un lugar donde subir. Tenemos que ir a hacer una cierta especie de plataforma para poder ubicarla. Y para dar un cierto recesor. Y se dio la disponibilidad para poder coordinar este tipo de acciones, porque van a venir los señores que donaron la planta para poder funcionar. Entonces, en eso estábamos coordinando a la mañana para ver que se cumple con esa... con lo que nosotros hicimos como un compromiso. Ese día no estaba acá y delegué a la entera de obras públicas y a los compañeros votables para que fueran a la ciudad. Y sabemos que no se ha cumplido. Yo en la mañana estuve conversando referente al tema. Y por la mañana y por la mañana, por favor, ese compromiso no puede estar pendiente. Más aún, si se trata de una planta que va a funcionar, entendiendo los problemas que tenemos agua, porque la bomba tiene unos desperfectos. No lo más que está cumpliendo con notación de agua gustaria de problemas. Yo tengo un conocimiento del señor alcalde. Llegar entre los funcionarios con el acento, presumo que son españoles, de que no se pudiera utilizar esa planta que está ubicada ahorita. De que se iba a reubicar. Pero hasta ahí quedó el tema. ¿Qué fue lo que yo quiero revisar? Me escucho que es un alcalde de que se va a dar la utilidad. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es...? ¿La que está cerca de la cancha bolsa? Con el cubierto. ¿Ajá? ¿Qué es la carna? ¿No se tiene un monar? Sí. Yo voy a ver de que si viera malaventura y la carna tienen ese tipo de informes que van a emitir y si se pueden ubicar en otro sector, pues lo haremos. Igual que hemos pedido el monarquismo de poder ubicar a otro sector en una de las plantas que tenemos. Por eso se está coordinado con las empresas computables para poder beneficiar a este sector. ¿Qué acuerdos han llegado con el presidente de la ANA? Alcalde, compañeros y compañeras concejales y concejales, durante esta semana y la anterior, porque como no se hizo la reunión conforme de realizarse el documento la semana anterior, mantuvimos una reunión con los moradores de la Ciudadela Las Marías. Nos invitaron, entiendo que a la concejala Rocío Acosta, al concejal Winston y me localizaron a mí, y ellos tienen algunas inquietudes que nosotros queramos de ponerlas a trasladar a usted y también a este consejo, en cuanto a que ellos han recibido el beneficio del adoctrinado de la calle y están queriendo saber cuándo se va a entregar, y si se va a hacer la situación de las veredas. También hay algunos postes de energía totalmente sueltos, con peligro de caerse. Nosotros en la cena que hizo la señora Rocío, para un grupo de personas voluntarias que vinieron de una empresa, ¿de dónde era? De Loja. Allí pudimos trasladar esta inquietud a los directivos. También la inquietud de alcaldes y concejales sobre la situación del agua, que ese sector no tiene agua, y ellos quisieran concretar para ver si por lo menos una vez a la semana se pudiera llevar un tanquero a ese sector. Entonces, también en ese sector el casas afectadas y manifestar que por allí no han pasado haciendo ningún inventario, preguntando ni ocultando la situación de las viviendas y tampoco han recibido vives o cualquier ayuda que se haya dado a canchones. Algunos de ellos están durmiendo en una escuela de ese sector que fue cerrada y que ellos por la desesperación del día del terremoto para poder estar en un aparente lugar más seguro, allí se están pernoctando, allí duermen los padres de familia, las mujeres que trabajan salen a trabajar y de noche están en este lugar. Y este lugar tampoco está registrado como un albergue o como un refugio temporal. También quiero informarles a ustedes, compañeros, que con el Club de Leones, del cual también es miembro la compañera Jenny Vitell y Enchones, se hizo un evento donde se entregaron víveres y también se entregaron algunas colchonetas a personas damnificadas. También se le entregó apoyo a todas las personas que asistieron a un evento que se hizo, un evento cultural, donde también tuvimos la participación. Que el día sábado anterior participamos de la brigada médica que la Fundación Pintando Sonrisas hizo en el albergue general, sería el albergue que está en donde era la... Sí, donde era Cánsito. Allí se dio asistencia, se dio medicina, yo creo que bastante compleja, con una gestión internacional que está haciendo de manera muy especial la Fundación Pintando Sonrisas a través de los jóvenes. Y también ese día estuvieron acompañados de algunos ecuatorianos residentes en Estados Unidos y de otros norteamericanos que vinieron a apoyarlos. También es necesario que ese día las personas en el albergue, pues, hay alguna... Por eso es que es bueno a veces conocer qué mismo y qué se les da, o cuál es la facilidad, o qué mismo deben entender la gente que está en los albergues que va a recibir y qué cosas no. Porque a veces las personas se acercan a nosotros y realmente no tenemos una respuesta. También, ya dije en la señora Rosmarías, también acá hay la preocupación en una reunión bastante informal que mantuvimos por un tránsito de comunicación de las Fuerzas Armadas, que la gente está frenando su ayuda solidaria en otras ciudades del país con la ley de solidaridad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque ya las donaciones no tienen la conteneidad que tenían antes, porque la ley de solidaridad, pues, se la ha pintado como una aparente redención y de lo cual va a ser beneficiado Manaví, pero usted lo dirá en su informe si es que realmente el beneficio de la declaratoria de emergencia y de esta ley, pues, ya se está haciendo evidente, al menos en nuestro cantón, que es lo que nos compete. Estuvimos en la noche de ayer en la ciudadela Camilo Viler por la muerte de un anciano, estaban llamando, entiendo, aquí a representantes del GAR. También, nuevamente, tengo que insistir que se llamó a Desarrollo Social y tampoco asistió. Yo, como les dije, no tengo ninguna ingresión en el departamento, pero lo hice como ciudadana y porque tocaron las puertas, de las mil puertas, como digamos así, y pude asistir allá. Y la gente que estaba allí de la Camilo Viler, y eso solo lo sabemos, alcalde y compañeros, cuando se nos entregó un informe para saber, poder decirle no, cuando ellos dicen, aquí no ha venido nadie, aquí nadie nos ha visitado, no hemos recibido beneficio de las personas, yo tengo que puchar y no tengo por qué poner en duda, pero si nosotros tuviéramos el conocimiento de qué sectores han sido beneficiados, pudiéramos tal vez tener también una respuesta para ellos. Y hay una cosa a usted, alcalde, que es, que a propósito aquí, el compañero que tiene que ver con mi bienes, el compañero Bravo, compañero Mario Bravo, es la situación que también se le ha preguntado aquí sobre el agua, alcalde. Yo recuerdo que usted, de una manera muy decidida, le impuso, cuando yo le pregunté a usted, si ya no era necesario que se quede la planta de agua que estaba en el camal, por una gestión de unos andrades, y le dije que para que pudiera, usted me dijo si se necesita, entonces me dijo con firmeza, si se necesita. Entonces le dije, la empresa que está, este, brindando la posibilidad de que Chone tenga agua purificada y que el rubro mínimo en que ya se estaba entregando eran 56.000 litros diarios, esa, la empresa NICE, que es una empresa nacional reconocida con mucho prestigio y que es la que provee de agua purificada a las clínicas que hacen diálisis como diálisis, era la que estaba acá. En ese equipo no había en solo obreros, había médicos, ingenieros químicos, enfermeros, hidráulicos para verlo, para estar controlando constantemente la calidad del agua. Y usted lo impuso al alcalde, usted lo llamó, ingeniero Fernando, el hijo del agua potable, quiero que haga una carta que motive que se necesita y que agradezca. Nunca llegó la, nunca llegó la comunicación o comunico el informe del alcalde, por lo tanto la planta de agua se tuvo que ir, se pudo quedar los tres meses, pero todo, todo se hace también por un límite escrito, motivado. Entonces, a veces, entiendo que las cosas se escapan de esto, pero es necesario que usted sepa que la disposición que usted dio no se cumplió alcalde y que es posible que mucha gente esté privada de líquido vital porque a veces las cosas no se hacen como tal vez se debieran esperar, ¿no? Y algunas otras situaciones. Gracias. bien. Señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde, Bueno, yo mayormente no voy a dar un informe porque no lo tengo por muchas razones. pero sí quiero emitir un criterio en cuanto a justicia que se ha presentado que no la he visto tampoco, pero sí me han hecho muchas personas representativas del cartón referentes pero alcalde al señor comisario. Sí me gustaría también me creó que le dio la atención porque me ha traído mucho gusto a otro niño. El día pasado en la calle Washington y en La Guadalba allí siempre se ponía un señor que vendía frutas la hora del edificio del edificio y el señor lo había cambiado de puesto entonces no sé por qué motivo él con su policía metropolitano agresando de su puesto de autoridad lo ha registrado al señor por ese trabajo y no sé que le decía que se no había dado puesto y el señor no quería hacer caso en tal virtud el señor pues los policías metropolitano cumpliendo las órdenes del señor comisario le quitaron la sandía su amante de sandía que quita un poco de sandía o se me pone una maraveta y cuando le van a quitar la victima donde viene la fruta que viene en pedazo el señor se prohibió de la victima o de la victima y ahí cuando policía no sé no sé si es verdad que fue un momento que se cuidó y no se ha ido y se ha ido de la victima que se ha ido de la victima y se ha ido de la victima y se ha ido de la victima de la victima y a todos y a la victima y a todos Yo sé, yo no voy Realmente lo sé Yo sí No sabes la razón Es un desaspecto Y en otro lugar también Se ha puesto una prometida Vendéramos También para usted Dice que la señorita vive Él no se la dice Por otro lado también El mismo señor Esa semana, el día sábado Yo salía a comprar una uva Y ahí me llamaron Un dueño de un negocio Y bueno Comentó Dice que había un señor Y la cadena Para dejar más segura Y bueno Entonces yo voy a ir Con la publicidad Y yo no voy No solamente la persona Entonces ¿Qué es la discreta? Hay que engañar esa vida Porque el señor Lo voy a dejar aquí Con el señor Háblen favores Bájame la llanta Pero en este momento Así que eso va a ganar Eso no hace cuásito Donde sí le han vendido Porque yo le doy a todo El señor Si él debe Me tiene un poquito Cuidado El señor Es el señor Porque en el señor Comercial Usted ve que es una plancha O sea No deja de estar Que con mucho derecho Es el derecho Que hay alguien Que se haya bajado Su mesa Porque es una fuerza De su cilio Pero no está bien Doctor Que hayan Que ahora Usted vaya No pasa No hay No es una plancha O sea Usted no puede No puede estar Por aquí Por allá Por allá Y que ahora Por allá Por el señor O por el señor Por el señor Eso sí Voy a Por ahí Comenzar En el señor O a mi ¿Qué voy a decir? No tengo nada No está ahí Ustedes No tengo nada Porque no hay Suceso No hay 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 Muchas personas Me han preguntado Que por eso Esculpar Un caso De hecho Que como No hay Que me interrogar Que Toda De hecho ¿Qué va a pasar Por los beneficios Que han sido Palabratados Y que admirables En su shock Está hermano Do эти Comienza ¿No? ¿Qué pasa con el Commerías O ¿no? Ya no Si ya no El último Tr currú Es El Tu Toda No sé Si se enemiga En el Pratруд Que Se Eran A Todos Todos Dos Gracias. 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 La febrera es una condición a una forma publicitaria, como diría, no sabía que no estaba. Y si, la mucha gente está en la que yo he dado casi todos los varios años, he estado en la iglesia, me dijo Canabrón, me dios por tu actitud, he estado en la familia, he estado en la actitud, he estado en el estado, he estado para acá, toda la ciudadana ha estado, he vacunado con mi hijo. En cuanto a los muchos, ah, y aquí en la calle, no sé si ha visto ahí la, en la rueda que hay, yo voy a votar, la que se está depresionando mucho y la voy a votar. Acá también la veo, pero la moja para allá, que no está ahí, yo estaba, yo estaba en día y noche, y esta de aquí es la que llamaban, la pecincha aquí, allí, la pecincha y volvimos. Yo creo que le diga que sí que votaba vos, aquí como hace, día y noche. Parece que el tubo está, este, está, este, doñado. Y es un tubo que está, se ve justamente que es tubo. Están aquí, justamente en el centro. Y la otra es aquí, por donde vamos al cima, en el abuelito del cojado. Allí es el otro. Y yo también por acá, doctor, por acá, por donde la moja. ¿Cuál es su tema? Sí, la de su tema acá. Y la que está ahí, abonada a la tabela, en un lado alto de altura. Sí, eso. Eso dejaron ahí, y dice que iba a llamar una atención, y eso es un tema muy útil. No, 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 no. No, 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 no. Y el ingeniero, este, Egoeña, me dijo que ha pasado un, este, un requerimiento. Lo, lo que, lo que sí le digo, doctor, que yo fui allá ayer y los encontré que estaban regando las plantas con botellas o sea, ellos ponen una botella de 5 litros le hacen huequitos y van regando las plantas entonces ellos en ese requerimiento lo que les piden es que les dañen la bomba porque tienen la bomba y tener ya la disponibilidad de poder regar con regadera o sea, muchas cosas así como esas y aquí doctor a mí llegó hoy día un oficio de un grupo de jóvenes que se llama Chone Profoni que son jóvenes que yo me parece que hay que apoyar o que hay que estimular ese entusiasmo que tienen por Chone yo creo que le he lectura aquí para que el alcalde pulse y el concejal Chone 31 de mayo del 2016 abogado Winston Algandoña concejal de la ciudad de Chone presidente de la comisión de medio ambiente, turismo y reforestación quienes conformamos la organización social Chone propone queremos saludar y desearle éxito en sus labores al servicio de la ciudad a su vez aprovechamos para solicitarle por intermedio de la comisión que usted preside el siguiente a. la limpieza de maleza y encombros alrededor de la escuela Aldón Calderón ubicada en la ciudad de Vargas Paso b. que por medio del vivero municipal se nos donen árboles de ébano proponemos llevar a cabo un proyecto forestal con el fin de reforestar de fomentar una campaña ecológica y consciente de la ciudadanía del cantón Chone iniciando con el sitio antes mencionado y que se aplicará en diferentes sectores de la ciudad es donde la organización y Chone propone realizará la planificación y presentará el talento humano para ejercer y ejecutar el programa sin más, por el momento me despido y en pena de una frota de encuesta favorable concorda el señor alcalde, consejales, comisión de medio ambiente directamente el grupo social Chone propone PSC Vicente García presidente Chone propone rica solo ser coordinador es un entretenimiento que se le limpia el entorno de la escuela no es de la máquina, se le limpia y ellos mismos van a yo coordinaré con el dinero para que le haga la entrega de las plantas sí tenemos Eva que está en la club municipal y lo otro alcalde es de que el doctorzeit se le diote a la comisina a las personas que están en el vida los requerimientos que han pedido Es una cosa sencilla, es una cosa sencilla, es una cosa sencilla, en todo caso yo mañana hablo con el ingeniero joven, ¿como es el crimen? No, en todo caso se han solo... Ya, está correcto, correcto. No, ellos tienen la bomba, ellos tienen la bomba, ellos tienen que hacer la instale, la tubería para ellos ya regar con... No, ya tenemos todo, no es su cosa agresiva. ¿Por qué? No, 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 yo no he creado de excelencia, es como... Todas las de las... Eso es la gran serie de posiciones para... Compañera, mi compañera, mi compañera... El día, miércoles, 11 de marzo, el 11 de mayo, en la parroquia de Otero, en 3500, Estuve presente en la entrega de la vida jurídica a la asociación de cornetas. Y el día miércoles 18 en la parroquia de Santa Rita, Puerto del Marte, en la asociación Unión Ecuatoriana del recinto de la misma jurisdicción de la parroquia Santa Rita. El 24 en la parroquia de Convento, recinto Mantablanca, Mantablanca II, que le entrega también de la vida jurídica de una asociación que se ha conformado en dicha parroquia. Y también ahí en su cuenta todo, la conservadora, la rampa, el teatro, el teatro, el teatro, esas comunidades y ya prácticamente está para culminarse mañana ya el último detalle para que tengan la vida de acceso hoy. Y al reloj seguir, de ahí va a pasar a... De la misma parroquia de Convento. Eso en cuanto tenemos que informar el tema. Un determinado trabajo social. Por ejemplo, hay una casa en brigada aquí, hay gente que viene y hace otra brigada allá, o entrega alimentos de un sector. ¿Por qué no se condensa esa información? Para que, por ejemplo, alguien me llama. O decir un ejemplo, alguien me llama y quiere hacer una brigada. Y dice, y yo pienso, a ver, vamos a... A Cuerpo Arturo, por decir, un ejemplo, ¿no? Que lo necesita. Pero vamos a suponer que ya fue el lugar nacional, dio la brigada, dio virtud y entregó. Entonces, yo ya no pienso en eso porque yo ya sé que hay un marido allá. Y no se entregan tantos esfuerzos en un solo lugar. Yo, por ejemplo, los escucho aquí. Que bueno, mire, está una retroexcavadora en un lugar. Pero ¿cómo sería mucho mejor? Que diga, a ver, estuvo tantas horas en el sitio de la corneta, estuvo tantos días en tal... Entonces, cuando alguien dice, viene y dice, ¿para allá no va nadie? No. Porque, por ejemplo, en mi caso que yo escribo todo lo que dicen los compañeros. Yo ya sé, le digo, no, allá estuvo algo. O sea, en el... Bueno, entonces, Mendoza informó que estuvo entre al lado tantas horas. Las compañeras rompían y dicen, ¿anduvieron las bolquetas y tal cosa? Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? Porque nos encuentran, abre y nos encuentra, pero dice, por mi lado no han llegado. Pero nosotros sabemos ahora, el gas cantonal tiene un amplio espectro donde atender. Pero seguramente tampoco puede llegar a todos los lugares. Entonces, cuando viene una ayuda de fuera, se puede canalizar y se puede optimizar la ayuda, el recurso, el territorio. Yo digo, doctor, es que tal vez hace falta un enlace con las instituciones. Aproveche, hágalo, hágalo, por ejemplo, cuando usted ahorita decía, estaba dando el informe en la compañera, y decía, eso tienen que hacerlo los tenientes políticos. Ellos están fallando. Pero si ellos fallan, doctor, apóyese a la gente que lo está ayudando. O sea, ese informe que viene, no lo rechace. Imponga a trabajar a la gente. Entonces, yo digo, es que lo que decía la compañera, créame que es desesperante, porque somos impotentes, somos seres humanos, no tenemos los recursos, las herramientas, al llegar a un lugar y todo el mundo, un colchoncito, yo digo, ay, será que hay colchón. Pero, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? No le vaya a gustar a alguien, no, no, que de pronto es impertinente la situación. Pero si hay una persona de enlace, sea de la gente que lo apoya, o usted, o usted confía, o fuera de este consejo, pero hay, hay, y por favor, que se informe, que se escriba, porque nosotros por naturaleza tendemos a ser imperfectos, y de pronto no se dicen las cosas como son, pero teniendo un conocimiento de ser una cosa rara. De hecho, hay tantos clubes, doctor, yo me doy cuenta de lo que hace pintando sonrisa, donde tenemos el privilegio alguna de ser mamá de eso. De esos muchachos. Han llegado a lugares de la zona rural, caminando horas, tienen los privilegios enteros. Usted sabe, le dieron una cena, pero que fue la cena a los gringos, a los que están en los samaritanos, con todas las de ley, ellos, de voluntad de ellos, en gratitud, por lo tanto, tanto bien han hecho estas personas, un desayuno. Un parte de ellos dice, pero si a esa, a esa, por lo menos, se hace un registro de eso, no se desperdician las bienes recursos y se aprovecha eso. Digo yo, porque yo sí veo así aisladas las ayudas, y no tenemos como un punto de encuentro, porque aquí tal vez nos hace falta, así como la atracción, como la fuente de unión con la comunidad. Siguiente punto, informe de la señora Alcalde. Bien, voy a ser un poco breve, porque tengo una emergencia. Y referente a lo que nos pida a través de un oficio, todo que informe al lugar en el que se ha llegado con las naciones y con toda la ayuda de su organización, tanto a nivel rural como a nivel urbano, para poder ver al gobierno militar. Y en realidad se llegaron todas las normativas y todo lo que se ha hecho en la rocío referente a las determinaciones para poder trabajar con el Ministerio de Transporte y las obras públicas que tienen que ver con las normativas de administración de viviendas. Y lo preguntaba la doctora, referente a la situación de que se van a hacer arroquinar y se van a hacer cedas y gordillos en la guía. No hemos todavía tomado la terminación de que no nos incluya en esa planificación. No obstante, con el comprometimiento de recursos, en toda celebridad, cuando se presenta a una primera de las declaraciones, tenemos que hacer una repopulación de las áreas a la guía de la guía de la guía de la guía de la guía. La familia de la integridad, por favor, el informe que solicitaron el estado anterior, sobre todo el proceso de la randoña, para poder cumplir con ese requerimiento. Con todas las situaciones que tenemos, con la parte de los postes que hacían, eso es un requerimiento que tiene esencia de la empresa eléctrica, nosotros estamos analizando a través del COE para poder hacer llegar todas esas informaciones. Entonces, le voy a dar mi informe escrito y también quiero hacerle llegar, pues, aclarar a la doña, por todo lo que se merece, para que manejen mejor la información y no nos vuelva a decir que hemos manejado 50 millones, porque no es esa información. Entonces, yo les agradezco y que el futuro se va a dar.